bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola muy buenas tardes para todas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy marcela arenas de hispana realizada puntocom y hoy tengo una nueva invitada muy especial aquí vecina mía del área atlanta una hermosa venezolana que está haciendo muchísimo por la mujer maria alejandra bastidas maria alejandra bienvenida hola marcela muchísimas gracias por invitarme aquí a este espacio gracias por todo el trabajo que tú también estás haciendo por todas las mujeres estamos en esta onda de inspirarnos unas a otras así que gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí cómo ha sido tu camino de inmigrante desde que llegaste a los eeuu mira yo llegué hace 20 años cuando yo llegué este país salí de venezuela en un momento en que venezuela estaban cambiando las cosas en manera de política digamos estamos cambiando el gobierno y dije bueno yo me voy a ir a eeuu un rato a estudiar inglés seis meses si me va bien me quedo allá si no pues me devuelvo y bueno ya han pasado 20 años he tenido la oportunidad de volver solamente de vacaciones pero ya nunca más regresé cuando llegué aquí empecé a estudiar inglés tuve la oportunidad ahí conocí a mi esposo estudiando inglés también ya nos casamos nos quedamos aquí y tuve la oportunidad de ir arreglando mi situación migratoria que es una de las principales barreras que tenemos todos en este país con visa de estudiante ya luego tuve una visa de trabajo y ya luego tuve la oportunidad de aplicar por mi residencia entonces digamos que yo comencé como con mi visión de era era temporal yo venía por un ratito pero pues se me fueron abriendo las puertas para quedarme en este país y así he logrado poco a poco establecerme aquí en eeuu bueno como periodista crees que las mujeres que se dedican a esa profesión tienen obstáculos más difícil que tienen debe superar con respecto a otras profesiones mira yo creo que las mujeres en el mundo corporativo y en el mundo laboral todavía tenemos una gran batalla por librar yo creo que todavía somos personas a las que nos pagan menos de lo que le pagan a los hombres creo que somos personas que todavía no estamos sentadas en la mesa donde están los líderes somos personas que tenemos que ir así dando los codazos para poder meternos poquito a poco para demostrar que nosotras estamos a la altura de cualquier profesional y que somos incluso a veces mucho mejor que personas que otros y otros hombres que están haciendo el mismo trabajo porque tenemos las mismas habilidades porque somos muy ágiles porque somos muy inteligentes y nos adaptamos muy fácil a los cambios y yo creo que todo eso todavía estamos en la batalla no yo creo que hemos dado pasos grandes creo que ya hay más mujeres en puestos de ejecutivos hay más mujeres sentadas en la mesa de liderazgo pero todavía somos muy pocas las personas que han llegado a puestos ejecutivos altos en corporaciones y en empresas acá y todavía creo que es una batalla que se está librando creo que es algo que batallamos con el con eso en corporate américa pero creo que también las mujeres tienen que seguir batallando para pedir esos espacios no creo que los espacios están allí pero si nosotras no levantamos la mano si nosotras no nos sentamos en la mesa si no damos nuestras nuestras opiniones o no asumimos nuevos retos tampoco se van a abrir los espacios para nosotras entonces creo que está en dos bandos no está en nuestras manos y está en las manos también de las corporaciones o las empresas para las que estamos trabajando pero sin duda hay todavía un camino largo por recorrer en eso que está en nuestras manos en lo cual nosotras tenemos el control cómo ha sido para ti esa escalonada para llegar a donde estás en estos momentos mira yo tuve oportunidad al principio yo entré como periodista freelance a mundo hispánico me compraba una nota a la semana me pagaban 60 dólares por una nota y ese era mi trabajo y yo era la periodista más feliz porque llegar a este país y poder ejercer tu carrera es algo muy grande entonces yo era súper bendecida y súper feliz porque podía hacer una nota aunque fuera que me tocara hacer otras cosas por fuera pero fue como el primer pasito y ahí empecé a trabajar en mundo ya luego me contrataron como periodista comunitaria empecé a hacer varios años de eso y en algún momento mis jefes vieron en mí algunas habilidades de liderazgo para coordinar proyectos y me empezaron a asignar algunos proyectos especiales me tocó crear una edición en gamesville luego me tocó manejar unas revistas entonces poco a poco fui demostrando lo que yo podía hacer y la forma en la que lo pude hacer fue pidiendo los proyectos decía hay necesitamos alguien que vaya y que dirija un periódico que vamos a hacer ahora en gamesville a yo puedo yo vivo en yo estoy cerca yo puedo y me dieron la oportunidad luego dijeron necesitamos alguien que haga revistas yo yo tuve mi propia revista vente la muestro mira era así de bonita yo quisiera tener la oportunidad y se me abre la puerta entonces en los momentos en que ha habido una oportunidad yo la he buscado yo he llegado a levantar mi mano y a decir permíteme ser yo la persona que lo hace vamos a ver aunque eso en unos momentos incluyó el más trabajo con el mismo salario sabes que es algo también que tenemos que estar muy conscientes que las oportunidades van a llegar las nuevas posiciones van a llegar y el dinero va a llegar pero al principio tú tienes que demostrar lo que puedes hacer antes de que llegue el dinero yo tenía jefa que decía tú primero muéstrame que tú puedes hacer ese puesto ejecutiva y luego yo te lo doy y luego yo te pago entonces a veces nos toca mostrar y dejarle saber al mundo todo lo que podemos lograr así es tienes toda la razón y qué mejor muestra que tú misma eso me hace acordar de una historia muy parecida que yo también tuve que demostrar que hey oportunidad yo te la muestro déjame la oportunidad pero definitivamente no podemos desaprovechar las oportunidades que se nos presenta voy hablando de periodismo cuál es la historia que más te ha gustado publicar y cuál crees que sientes que te falta por publicar oh mira qué buenas preguntas mira yo he hecho muchísimas notas comunitarias no nuestro periodismo aquí en mundo hispánico es muy comunitario nosotros estamos de la mano de los latinos aquí en atlanta y en el resto del país y la nota que siempre es más fuerte esas notas que son muy personales que nos llegan al corazón porque ir a cubrir una rueda de prensa del gobernador pues eso lo hace todo el mundo no pero no siempre tenemos la oportunidad que alguien abra su casa que abra su corazón que nos cuente su historia y creo que ahí es donde nuestro rol y nuestra responsabilidad es mucho más grande donde estamos ya cerca sentados en la mesa con una persona yo recuerdo una historia que es una de las historias más impactantes que yo he hecho no necesariamente la más feliz pero creo que es una de las que llenó más mi alma y era la historia de unos niñitos que cruzaron la frontera solitos con su mamá su mamá los montó en un carro los mandó por la frontera y ella iba a venir caminando y yo entré en contacto fue con el papá porque me decía mi esposa se desapareció maricela nunca llegó dice los niños están aquí llegaron a texas yo los tuve que ir a recoger pero ella nunca nunca cruzó la frontera nunca la encontramos ella no es una mala madre yo supongo que la secuestraron tal vez la mataron y tuve la oportunidad de estar allá de conocer al señor de ver a los niños de ver lo que era para un papá soltero aquí ahora recibir dos niñitos que prácticamente para él eran desconocidos y empezar a librar su vida y para mí verlo en esa lucha y verlo luego saliendo adelante con sus niños ver a los niños crecer en el paso de los años aunque la mamá nunca llegó este ha sido pues un por un lado triste pero por un lado me ha dado mucha satisfacción ver como como cuando llegamos a este país somos capaces de hacer muchísimas cosas no incluso cosas que no nos imaginamos no me parece que el retarnos a nosotros mismos y el enfrentarnos a todas las barreras es una muestra de lo grande que es nuestra comunidad y creo que esa es una de las historias que más me ha llegado al corazón wow wow qué linda historia así aunque no tuvo un final feliz pero el hecho de que tú estuviste acompañando a los esposos durante todo este tiempo qué bonito bueno y cuál te falta me falta seguir reportando historias de éxito no creo que estamos en un momento en el que nuestra gente necesita mucha más inspiración y creo que lo que me falta es seguir dando la oportunidad de que otras personas que han logrado el éxito en este país sigan contando su historia nosotros tenemos una sección que se llama emprendedores y siempre vamos buscando emprendedores personas que llegaron aquí sin nada y que hoy están alcanzando el éxito acá y creo que hemos hecho un poquito así y que esas historias nos faltan montones porque en cada esquina hay un latino que lo está logrando en este país en cada esquina hay una mujer un hombre una familia que está saliendo adelante y esas historias motivan esas historias le dan a uno a mí por ejemplo me llenan el alma porque cuando yo los veo digo wow qué bárbaro como estas personas sin educación sin dinero sin documentos llegaron a este país hoy tienen empresas gigantes hoy contratan a cientos de personas hoy tienen unas vidas súper plenas se trajeron a sus familias ya sea qué éxito qué exitosos son yo a veces pregunto por dónde es que cruzan que me digan cuál es el pedacito por aquí usa porque ahí hay algo bendito qué bárbaro y en definitiva es es las ganas no yo digo que es el hambre que traen algunas personas que no le atrae todo el mundo creo que hay personas que venimos y me incluyo en un en un estatus un poco más como más tranquilo no como que traemos venimos en un avión llegamos con algún tipo de visa conseguimos un trabajo y se nos abren un poco las puertas más más fáciles cuando otras personas se les cierran mucho más las puertas porque no puedes manejar no tienes no tienes documento no tienes el idioma tienes que trabajar en cualquier cosa y exactamente en esos espacios es donde se generan los milagros más grandes porque es donde yo he visto las historias más inspiracionales surgir así es bueno tú nos estás contando la tuya y de eso se trata esta plataforma de compartir historias de inspiración de hispanos que han salido adelante en este país y por eso me encanta me encanta hacer lo que yo hago y gracias a ti por compartirla ni hablando de oportunidades de aprovecharlas de buscarlas como ves las oportunidades para las periodistas las más nuevas mujeres que están inmigrando que están llegando a este país como ves tú el panorama para ellas como periodistas en los estados unidos mira yo creo que el mundo del periodismo se está transformando se ha venido transformando ya por muchos años en el caso nosotros éramos un periódico y ahora somos la tercera plataforma digital más grande de eeuu entonces a todos los periodistas nos ha tocado dar esa vuelta a todos nos ha tocado transformarnos y decir bueno ya no es que yo hago print y que me toca hacer una nota para el periódico como me tocaba a mí a la semana no señores ahora hay 20 notas al día y tienes que trabajar en un ritmo mucho más acelerado y luego te toca aprender nuevas cosas o sea ya nosotros por ejemplo hacemos transmisiones en vivo todo el mundo hace vídeo todo el mundo edita todos los periodistas han tenido que ir adquiriendo estas habilidades para poder mantenerse al día en todo lo que son las redes sociales y todo lo que es el periodismo de este momento yo creo que las personas que están como llegando o que están comenzando mi recomendación siempre es que empiecen a hacer lo que les gusta en sus propias redes yo creo que las redes sociales nos permiten ahorita mostrar lo que nosotros podemos hacer yo le digo a los estudiantes de college cuando van saliendo le digo no necesitas estar en multi pánico para empezar a ser reportero empieza a ser reportero muéstrame lo que puedes hacer tú tienes facebook tú tienes instagram tú tienes ticto tienes plataformas para salir a reportear si te apasiona el periodismo sale y reporta que el día que llegue a mí tu hoja de vida yo pueda entrar a tus canales de redes sociales y ahí tenga absolutamente una muestra de lo que tú vas a hacer por nosotros ya no hay que esperar a nada y las redes sociales en este momento para quienes no han arrancado en periodismo o quieren una oportunidad son el canal para conseguir gente si tú llegas a la puerta aquí a nosotros y me dices mira es que yo ya tengo cinco mil seguidores yo ya tengo tres mil seguidores yo ya cubro notas a mí la gente ya me sigue te voy a ver con otros ojos entonces todos deberíamos movernos hacia buscar eso hacia no esperar que un medio nos abra las puertas para empezar a ser periodistas creo que podemos ser periodistas ya y que las herramientas están a la mano y con mucha más facilidad que nunca que buen que buen consejo excelente definitivamente hay que empezar a demostrar de lo que somos capaces y hoy día yo soy periodista también y recuerdo en mi época eso no existía no había manera de demostrar a menos que tuviéramos una oportunidad de hacerlo pero sí definitivamente tienes toda la razón me encanta ese consejo de usar las redes todas las plataformas que tenemos para demostrar lo que somos capaces antes de si te tuvieras que regresar a tu hermoso país a propósito yo viví en venezuela seis meses así que para mí es mi segunda patria y viví en valencia y adoro venezuela tengo muy lindos recuerdos de venezuela de ese entonces estamos hablando del año 1992 si tuvieras que regresar a tu país a recomponerlo a ayudar a volver a sacar adelante es tan hermoso país qué valores aprendidos en todo este tiempo te llevarías mira yo creo que en este país la la fuerza que tiene el mundo laboral es muy fuerte es muy intensa entonces yo creo que el ritmo de trabajo de este país es algo que le haría muy bien a venezuela y a toda latinoamérica creo que nosotros allá tú y uno lo prueba fácil cuando recién llega que llamas a la familia y te dice no es que estamos celebrando carnavales ahora estamos celebrando semana santa ahora estamos descansando en otro festivo y otro festivo y yo digo pero gente nosotros aquí no paramos o sea nosotros aquí trabajamos como burritos entonces yo les digo mira sí aquí tenemos una posición económica mucho mejor aquí tenemos muchas más muchas más oportunidades comprar lo que queremos pero porque es que no paramos aquí no tenemos 31 de diciembre aquí no tenemos 24 aquí no hay semana santa aquí no hay carnavales entonces creo que aquí esto es un extremo pero creo que el otro también es demasiado extremo entonces podríamos conseguir como un punto medio no donde el ritmo de trabajo es mucho más es mucho más intenso y otra cosa buena que también creo que tiene este país es que aquí la gente se especializa mucho en algunas áreas y eso tiene sus pros y tiene sus contras pero creo que nosotros allá en latinoamérica somos personas que una persona aprende muchísimas cosas y a veces no alcanzas a profundizar en los conocimientos de un área en particular aquí te dicen tú no tienes que ser perfecto en todas las áreas tú especialízate en la que eres y verás que consigues conseguirán los expertos para trabajar en las otras plataformas o en las otras áreas donde tú a lo mejor no seas tan fuerte y creo que esa humildad de armar equipos y de trabajar juntos para lograr unas metas es algo que yo por ejemplo por lo menos he aprendido en este país qué error esa pregunta un poco personal un error cometido le advertirías a las hispanas para que no ellas no lo repitan un error ok aquí ya estando aquí en eeuu si cualquier cualquier cosa que si algún obstáculo algo que hiciste al comienzo y que guau no debía haber hecho eso si pudiera darle un consejo a alguien le podría decir mira no comesta ese mismo error que yo cometí vale cuando yo en uno de los primeros trabajos que yo tuve acá fue donde me dieron la visa de trabajo y comencé a trabajar con unas personas en un medio de comunicación y el hecho de que me habían dado la visa para esas personas que me habían contratado representar alguna manera que me habían como comprado no como yo te di la visa de trabajo entonces ahora tú eres absolutamente mía y querían hacer conmigo lo que les diera la gana o sea me tocaba trabajar domingos me tocaba trabajar hasta las madrugadas me tocaba y prácticamente y yo sentía que no podía no podía pelear eso sabes decía pues qué puedo hacer yo tengo visa de trabajo no me puedo ir ellos me tienen más o menos de la mano me toca quedarme acá y por yo creo como por tres años más o menos estuve en esa compañía no tenía otra opción yo sentía que estaba abogada pero no tenía alternativa hasta que en un momento los documentos de mi esposo empezaron a avanzar y él consiguió una oportunidad de ampararme a mí con el proceso de él y cuando yo sentí que eso estaba más o menos estable que no estaba como tan en el aire entonces pues ya tuve un poco más coraje en el trabajo y ya empecé a decir no cuando tenía que decir que no y eso hizo que me despidieran entonces me dijeron no sabes que te tienes que ir y era una cosa súper injusta porque era como que no llegaste aquí a la una y siempre estaba yo a tiempo y te perdiste una transmisión o una junta no me acuerdo que era pero era algo muy pequeñito lo que había pasado después de todo el excelente trabajo que yo había hecho por tres años y yo creo que en ese momento la persona que era mi jefa no sabía que ya yo tenía mi situación de documento solucionada y ella pensó que despidiéndome ella me iba a hacer un daño o pensó que despidiéndome yo iba a venir rogando por el puesto y le dije no hay problema si quieres yo me voy ya así vete ya recogí mis cosas y me fui con muchísimo miedo porque dije wow ahora es la oportunidad de ser periodista ahora qué voy a hacer pero creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado y que le puedo ayudar a otras personas es que en ese tiempo que tuve la oportunidad de trabajar hice muchísimos contactos hice mucho networking conocí a mucha gente que estaba en el mismo medio en el que yo me estaba desarrollando y eso me ayudó a que se me abrieran las puertas luego entonces sabes creo que ahí que el consejo a la final es que las cosas se solucionan sabes que por más opresión que tú sientas o por más complicación que sientas que está pasando y que no puedes a veces toca decir que no yo creo que yo tenía que haber dicho que no mucho antes en ese trabajo me hubiera ahorrado muchísimo dolor de cabeza muchísimo sufrimiento y a la final las cosas igual se hubieran solucionado entonces creo que mi invitación es a eso a que digamos que no cuando hay que decir que no ya que sepamos que las cosas en el camino se van a ir solucionando y que usemos el networking para conocer a tantas personas como podamos porque tú nunca sabes dónde está la persona que te va a abrir la puerta Es cierto, conexiones, se trata todo de conexiones Así es ¿Cuáles son tus sueños a 5 años? ¿Cómo te ves? Muy bien, mira yo tengo ya 20 años aquí de carrera periodista tengo 15 años ya en mundo hispánico y yo en los últimos meses digamos comencé a desarrollar lo que es mi marca personal porque yo creo que llegó para mí el momento en el que me toca darle a la comunidad lo que yo tanto he aprendido y todo este camino que yo ya pasé que ha sido un camino durísimo de 20 años pero si yo puedo hacer ahorita algo para que algunas personas que me escuchen lleguen más rápido que yo sin tanto tropiezo y lo hagan mejor creo que esa es la nueva misión que yo tengo entonces ahorita estoy trabajando obviamente por el también mundo hispánico soy vicepresidenta de contenidos digitales pero estoy también desarrollando todo lo que es mi marca porque yo quiero inspirar a otras personas y ayudar a otras personas mujeres y hombres a lograr el éxito aquí en Estados Unidos aprender a manejar sus redes sociales y a convertirse en mejores líderes son como los 3 temas en los que yo me estoy desarrollando porque creo que así puedo ayudar a muchas personas que son algunas de mis fortalezas y que estoy ahora para aprender no quiero decir bueno ya me jubileo, ya me muero mañana y no le enseño a nadie todo lo que a mí me ha costado tanto aprender entonces estoy ahora en esa onda de enseñar a otros, de compartir de dar charlas, de motivar porque ahora siento en mi corazón que llegó el momento de eso yo ya recorrí mi camino, yo ya llegué donde quería en el Corporate America ya estoy en la posición que siempre soñé estar y dije bueno y ahora qué me falta y ahora es el momento para mí de dar entonces ahora estoy en eso, realizando cursos, realizando talleres moviendo mis redes sociales pero mi objetivo es simplemente servir servir ahora a otras personas que están en el mismo puesto que estaba yo hace algunos años Bueno, creo que esta pregunta sobra porque yo lo puedo ver pero quiero saber si tú te sientes una hispana realizada Absolutamente totalmente hispana realizada fíjate que yo creo que este país nos fuerza a hacer muchas cosas nos fuerza a sacar valentía coraje, fuerza a veces de donde no la tenemos y nos abre las oportunidades yo creo que esas oportunidades las aprovechamos si somos inteligentes si damos los pasos que tenemos que dar podemos todos sentirnos así pero absolutamente creo que soy una hispana realizada Para conocerte mejor respóndenos en breve ¿Extrañas el papel periódico? Mira que yo soy muy del cambio y de lo nuevo y yo creo que el periodismo nunca va a desaparecer a veces me preguntan ¿Va a desaparecer el periódico? Yo sé bueno puede que el papel desaparezca pero el periodismo nunca va a desaparecer porque todo se trata de contar historias se trata de contenido puede que la plataforma se modifique que la plataforma sea distinta pero nuestro espíritu periodista de conseguir una historia de verificar información de presentar los datos y de organizar todas esas ideas en un texto va a seguir existiendo en un video en un multimedia en cualquier plataforma digital en TikTok en Snapchat donde esté vamos a tener la oportunidad de seguirlo haciendo entonces yo diría que no lo extraño yo creo que más bien se transforma y a mí me da muchísima emoción las cosas nuevas me encantan adquirir nuevos proyectos y ver cosas nuevas y bueno ahora hay que descubrir cómo van a ser cómo van a crecer Instagram ahora vayan a ver qué hacen en TikTok y esas cosas me apasionan entonces yo creo que yo soy más del mundo que se va moviendo y cambiando Vas a la par Exacto voy en la carrera ¿Cómo es ser duradera una historia y que no se la coma el universo digital que no se pierda en ese mundo digital? Mira que una de las cosas que hemos aprendido nosotros en el mundo hispánico que ya tenemos pues unos 5 o 7 años corriendo en el mundo digital y hemos crecido impresionantemente nuestra audiencia es que hemos aprendido como periodistas a vender nuestras historias fíjate que antes hace algunos años el editor del periódico cuando yo era editora nada más del mundo yo decidía que iba a leer la gente yo decía esta es la portada y aquí va inmigración aquí va salud aquí va política aquí va esta entretenimiento ahí va el periódico y tú tenías que obligatoriamente leerte lo que yo quería que tú leyeras la diferencia ahora es que ahora el mundo digital en el mundo digital ahora mi audiencia me dice que quiere leer ellos dicen que quieren no lo digo yo y lo que ellos quieran leer es lo que yo voy a producir entonces a veces uno y le pasa a todo el mundo si lo prueban en sus redes sociales tú dices ¿por qué me sale tanta noticia del COVID-19? porque eso es lo que tú estás leyendo ¿no? o ¿por qué me sale tanto entretenimiento que tanto chisme? porque lees son chismes muérete ¿sabes? ¿por qué me sale tanto cocina? porque eso es lo único que tú ves y los algoritmos de las plataformas que son compañías súper inteligentes saben lo que tú quieres y por eso te tiran en el feed nada más lo que te interesa es impresionante mira Facebook e Instagram saben más de nosotros que nosotros mismos entonces tienen una capacidad absoluta de saber qué poner en el feed para que tú te quedes en la plataforma acuérdate que el objetivo de ellos es que tú no te salgas de Facebook ellos quieren que tú pases 24 horas ahí viendo contenido entonces son muy inteligentes en qué te van a colocar allí y eso ha cambiado por completo lo que es el periodismo porque entonces ahora el público decide a mí me da risa porque a veces hacemos focus group o algunas entrevistas para ver qué quiere leer la audiencia y la gente muy formal nos dice no yo quiero leer de política de educación a mí me interesa todo lo que tiene que ver con economía ah chévere entonces nosotros vamos y empezamos a hacer muchachos más notas de economía más notas de educación vamos a hacer más notas de política y cuando la ponemos en Facebook no la ve nadie 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 cero clic dicen no no puede ser entonces vamos a hacer una cosa metamos ahí ahorita vamos a hacer entretenimiento la chiquirribera vamos con lupillo vamos con Adamari los números en el techo entonces la gente dice una cosa y tu consumo mediático hace otra por eso ahora todo el mundo que está en medios digitales estamos leyendo data todo el día porque a mí la audiencia me va diciendo minuto a minuto qué están leyendo qué quieren leer a cuál nota le hago un seguimiento de cuál nota escribo menos y eso ha cambiado por completo el panorama de todos los que estamos en medios de comunicación nos ha cambiado la vida wow increíble no es que hay fantasmas en tu computadora en tu teléfono adivinando lo que quieras leer están por ahí los algoritmos que nos están leyendo la mente todo el día eso sí si tuvieras un superpoder cuál te gustaría tener un superpoder yo creo que sería el teletransportarme estar en muchos sitios estar en muchos sitios de manera más rápida para poder llegar a más personas y para poder impactar a más gente creo yo eso sería fabuloso puede ir a Colombia ir a Venezuela en un mingo me veo por todo el mundo corriendo puede ir a almorzar aremas venezolanas ya vengo en un minuto cuál es tu mantra mira yo creo que yo una de las cosas que más me repito sabes es que sí puedo hacerlo que si lo intento sí puedo hacerlo y siempre le digo a mis niños a veces uno duda mucho pero yo soy de práctica 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 hace el maestro esa es es tirarme al agua es I can do it y es la práctica hace al maestro nadie nació aprendido todos tenemos que probar nos toca ir moviéndonos poquito a poco y otra que me encanta que también me la digo mucho es que hay que elegir siempre progreso antes que perfección mucha gente está esperando hacer las cosas perfectas y eso es precisamente lo que nos paraliza es que yo no voy a hacer mi video digital porque es que yo todavía no tengo la luz no tengo el sonido no tengo el audio no yo Instagram es que como no conozco mucho entonces yo todavía no lo voy a abrir y si esperamos el día que la luz esté perfecta y el audio esté perfecto y sepas de Instagram entonces nunca vas a tener un canal de Instagram nunca vas a abrir tus plataformas jamás vas a hacer el primer video ninguna de las personas que estamos haciendo redes sociales ahorita lo hicimos perfecto al principio es una cuestión de entrar y todo va a ir cambiando y todo se va a ir haciendo más fácil y vamos a ir aprendiendo por eso siempre debemos elegir un pasito un pasito adelante y no compararnos con otras personas porque cada quien tiene su propio camino el camino mío es distinto al tuyo distinto a todas las chicas que nos están escuchando y cada quien va a ir a su ritmo lo importante es seguir avanzando así es algo más que te gustaría agregar María Alejandra pues sí yo creo una de las cosas que yo digo es que este país más que cumplir el sueño americano venimos a cumplir un reto americano yo le llamo el reto porque todo proceso aquí en este país es diferente y en todos nos vamos a encontrar barreras y creo que nosotros lo que tenemos que ser muy inteligentes es en buscar la forma de superar esos obstáculos buscar la forma de que si necesito inglés para entrar allí entonces voy por el inglés a mí me tocó por ejemplo rapidito antes de entrar a mundo yo sabía que yo a mundo hispánico no podía entrar hasta que no tuviera papeles y no hablar inglés y esas eran mis primeras metas yo ok cuando yo tenga papeles cuando yo abrí inglés yo toco la puerta y así pasó pasó el tiempo y dije bueno barreras se soluciona aprende inglés a documentos lo solucionamos y no quedarnos ante uno creo que siempre tenemos que seguir que seguir avanzando cuando yo tenía estaba por dar a luz a mi hijo me llegaron documentos que teníamos que dejar el país que habíamos perdido el caso de inmigración y que podíamos apelar y dije ok apelamos y nos fuimos a 10 abogados de Atlanta tocamos todas las puertas de todos los abogados de cómo hago para quedarme en este país qué puedo hacer qué puedo hacer qué puedo hacer no nos quedamos parados hasta conseguimos una abogada que dijo yo peleo tu caso vamos y lo peleamos y lo ganamos entonces a veces no nos demos por vencidos es un reto es un reto y para nadie es fácil todos estamos juntos en este camino y si luchas vas a vencer el reto wow qué lindo testimonio me encantó es determinación disciplina y si se puede algo más que te gustaría agregar nada que sigamos a todas las hispanas que están aquí yo creo que que la oportunidad de ser una hispana realizada es latente en este país que todos tenemos oportunidad de hacerlo yo creo que que el trabajo que están haciendo ustedes en hispana realizada informando educando y motivando muchísimas mujeres es maravilloso porque creo que eso se necesita nuestra gente necesita apoyo y que nos lleven de la mano ojalá cuando yo hubiera llegado aquí hace 20 años hubiera tenido tanta oportunidad como hay ahorita de que te guíen de que te lleven creo que es una gran oportunidad una gran bendición tener grupos como el tuyo que nos van a llevar de la mano a poder lograr lo que queremos y nada que sigan conectadas porque creo que la información está ahí y hay que aprovecharla regálanos tus redes donde te podemos encontrar si mira estoy en facebook y en instagram como xmarialejandrabastidas también me consiguen en linkedin como marialejandrabastidas perfecto marialejandra muchísimas gracias por compartir tantos tips excelentes consejos y por ser una mujer de inspiración una hispana de inspiración que ha demostrado que con determinación con disciplina y con ese deseo de salir adelante se puede lograr el éxito en este país muchísimas gracias de nuevo gracias gracias a ti marcela un saludo grande bueno y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de inspiración hispana las invitamos a visitar hispanarealizada.com donde pueden encontrar esta y casi ya vamos para casi para 100 episodio de hispanas que nos inspira muy pronto estaremos lanzando la segunda edición del libro inspiración hispana así que estén pendientes chicas porque vamos a tener 30 nuevas historias de inspiración que las van a empoderar las van a motivar para salir adelante en este país así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes aquí en inspiración hispana gracias hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima